Hola, muy buena a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el trofeo correctivo en Marvel vs Spider-Man. Para conseguir el trofeo hay que completar las 5 misiones secundarias de estudiantes contaminados que se irán desbloqueando según avancemos en la historia. ¿Conocida? Se llama Carlos. He llevado a cabo una búsqueda con reconocimiento facial en las redes sociales. Mira, te envío lo que he encontrado. Muy listo. ¿Cómo te llamas? Philip Chang. De acuerdo. Encontraré a Carlos. Si sabes de alguien más que esté desaparecido, házmelo saber. Estos estudiantes están actuando como los de la fiesta de Halloween. Lee debe de haberlos contaminado. La locura se expande. Acabemos rápido con esto. Ese es el último. ¿Qué ha pasado? Todo iba bien y de pronto... Tanta rabia. No podía pensar con claridad. Ya se ha terminado. Pero mejor si dejas internet de lado un tiempo. Spiderman. Mi rastreador ha seleccionado a más personas que estuvieron en la fiesta y podrían estar... Ya sabes. Este es Ethan Albright, auxiliar de bioquímica. No ha aparecido por clase. Mi software lo ha reconocido en una foto, pero hay otras de la misma ubicación en las que ya no aparece. Es nuestra mejor baza. Intentaré encontrar ese lugar. Gracias. Ahí está. No hay estudiantes contaminados, pero parece que han pasado por aquí. ¿Qué ha pasado? Unos maníacos desquiciados. ¿Irían colocados o algo? ¿Han salido corriendo calle arriba? Debo encontrarlos antes de que hagan algún más daño. ¿Qué demonios nos pasa a eso? ¿Qué? ¿Alguien? Ahí está. Acabemos con esto. ¡Socorro! ¡Que alguien nos ayude! ¡Socorro! 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 Le ha contaminado a mucha gente en la fiesta de halógen. ¡Otra vez! Cuanto antes os devuelva la normalidad, mejor ¡Os odio! ¡Os odio a todos! La puerta está cerrada, no hay tiempo para ser educado. Creo que ya está. Estaba tomándome un café pensando en la vez que me atracaron y vi una enorme multitud y fue como si alguien hubiese pulsado un interruptor. Ahora te encontrarás mejor y quizá deberías cambiar a descafeinado. Hola Spiderman, hay otro estudiante desaparecido. El último desaparecido en combate es Steve Hopkins. Me preocupa porque unos tipos de la banda de Tomston han estado traficando en su barrio últimamente. Es una zona tranquila y Steve lo odiaba, pero le daba miedo hacer cualquier cosa. Si está contaminado, podría haber descargado su furia en ellos y será él quien saldrá herido. Esa es la última foto que subió Steve. No hay más rastro después. No he encontrado nada más reciente. Diablos chicos, es que quieres morir. Vamos a darle una lección al estudiante. A este chico se le ha subido la contaminación a la cabeza. Tendré que rescatarlo para curarlo. Esos tipos van armados. Quizá pueda eliminar a algunos sin ruido. Dulces sueños. Ya está, Steve. Vamos a... ¿Steve? ¡Venga ya! ¡Acabo de salvarte! Esto es lo que se llama mano firme. ¡Dios! ¿Qué he hecho? Siempre he tenido un problema con estos tipos. Pero anoche quería matarlos. De modos que no quiero ni recordar. No te preocupes, no es tu culpa. Spiderman, hay muchos más estudiantes desaparecidos. Hoy no vino nadie a la reunión del club de debate. Han desaparecido todos. Un ataque coordinado. Las cosas van a más. ¿Cuál fue su última ubicación conocida? El presidente del club, Harold, aparece entre las fotos de un turista. El camión tiene una furga de gasolina. Si explota, volará toda la manzana. Cuando golpean el camión, producen chispas. No tenéis nada mejor que hacer visitar por los aires. La obra es real. La luz es traición. Por si no lo sabéis, inflamable significa que puede arder con facilidad. Gracias. Sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, pero no podía detenerme. Suena al típico estudiante universitario. Ahora estarás bien. Spiderman, tenemos una situación de crisis. El equipo de fútbol americano salió a un partido y no volvió. Los autobuses están abandonados. Equipos, seguidores, personal... Un ejército para Lee. ¿Alguna pista? Alguien ha reconocido al quarterback, Brad Davis. Publicó una imagen. Espera. Aquello parece el arco de Washington Square. Creo que está junto a la ESU. Son como una manada de lobos. Cuanto más dura esto, más probable es que muera alguien. ¿Cuántos jugadores tiene la plantilla? Un tiempo muerto. Por una vez, desearía que tuviésemos menos seguidores. Pero te mataré. Te libero. Te liberará a ti también. ¡Ahí va! Cuánta belleza. ¡Ah! 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 Ojalá fuesen así de insistentes en los partidos. ¡Ah! ¿Por fin ha terminado? ¡Qué locura! ¡Estaba loco! No eres el primero al que le pasa. La buena noticia es que los médicos ya han revisado a los demás y no presentan efectos duraderos. Gracias. No sé cómo devolvértelo. Ganad a los Wildcats el sábado y estamos en paz. ¡Lo conseguiste! ¡Los estudiantes desaparecidos han vuelto! ¡Genial!